Un placer saludarlos desde la ciudad de Paraná, Canal 11 y el programa Los Valores del Hombre. Quiero compartir con ustedes el video que realizamos con Luis Correa sobre la exquisita obra de arte arquitectónica e histórica que es el Monumento al General Justo José de Urquiza, ubicado en el parque homónimo de nuestra ciudad. Nuestro objetivo es que aquellas personas que han visto alguna vez el Monumento del General Urquiza conozcan por qué se realizó dicha obra y por qué está en ese lugar, quiénes participaron para hacerlo realidad y quiénes crearon la magnífica escultura y cómo un pueblo como el entrerriano de principios del siglo XX decide darle un mensaje a las generaciones futuras. En un acto público realizado en el borde de las Barrancas se inaugura el Monumento al General Justo José de Urquiza el 11 de noviembre de 1920. Autoridades civiles, religiosas y militares, escolares de guardapolvo, vecinos de la ciudad y la presencia de veteranos de antiguas batallas le dieron un marco de aprobación y popularidad a aquella vieja idea de dedicarle un lugar al caudillo en la capital provincial. La viuda del capitán general, Dolores Costa, había donado a la municipalidad en 1894 el terreno adquirido por su esposo llamado La Batería. Otros vecinos hacen lo mismo para ampliar el parque que se proyectaba. Se formó una comisión encargada de recaudar fondos y al tiempo se colocó la piedra fundamental del monumento. El proyecto quedó a cargo del escultor español Agustín Queroz. Este realizó la base en mármol donde se destacan grupos escultóricos que representan la obra de Urquiza. Pero inesperadamente fallece antes de terminar su trabajo y se elige un sucesor, otro español, Mariano Belliur y Gil, es quien completa la obra realizando el jinete y el caballo en bronce. El monumento quedó completo y en su lugar en 1914, pero la inauguración oficial ocurrió seis años después. El mármol y el bronce se unen para rendir homenaje a este prócer que escribió su historia con determinación, sabiduría, sangre y coraje. Al detenernos y observar esta obra de arte, soberbia por el tamaño y por los detalles, que culmina en lo alto con la figura del militar y su brioso caballo. Solo nos queda preguntarnos ¿Habrá merecido semejante honor una persona nacida en los pagos entrerrianos? Ese pronunciamiento del 1 de mayo de 1851 alzó la voz del estadista y del guerrero. Había que frenar las aspiraciones de Juan Manuel de Rosas de perpetuarse en el poder sin sujeción a ninguna ley más que la suya propia. Desde ese día, se reemplazó en nuestra provincia el lema de «Mueran los salvajes unitarios», que encabezaban todos los documentos públicos por el de «Mueran los enemigos de la organización nacional». A los pocos meses se volvió a cambiar por el de «Viva la confederación argentina». Es que las muertes habían sido muchas en más de 30 años de guerras entre hermanos y todavía quedaba el choque inevitable con el gobernador de Buenos Aires. Cerca del Palomar de Caseros se vieron las caras dos ejércitos como nunca antes en la guerra civil argentina. Cerca de 50.000 almas abrumadas por el sofocante calor de ese 3 de febrero sumado a la ansiedad previa al enfrentamiento hacían insoportable la espera. Cada hombre luchaba por su vida pero todos sabían que el futuro del país estaba en juego ese día. La impetuosa carga de la caballería entrerriana que es el nervio del ejército grande con Urquiza al frente inclina el combate desde el principio. Los generales del ejército porteño pelean valientemente pero el triunfalismo de sus enemigos es abrumador. Rosa sabe moverse hábilmente en la política pero no es un soldado experto como su adversario. Ve cómo se desmorona su gobierno de tantos años y escribe la renuncia en el mismo campo de batalla. No tenía dudas que su derrota era total. Luego huye junto a los desbandados y pide asilo en una nave británica. Nunca más verá la tierra que supo manejar con mano dura y autoritaria. Despejado el camino del obstáculo más grande el entrerriano se dirige a cumplir con los preceptos que se propuso antes de la campaña militar. Entonces dijo ni vencedores ni vencidos. El tiempo demostró que no fue una frase recurrente sino que cumpliría con la palabra empeñada. El acuerdo de San Nicolás significó el compromiso de todos los gobernadores de enviar los representantes para un congreso general constituyente a reunirse en la ciudad de Santa Fe. Designó a Urquiza como director provisorio de la confederación con facultades para garantizar la paz, asegurar las fronteras, defender la república de cualquier pretensión extranjera, comandar el ejército nacional, reglamentar la navegación de los ríos interiores, la administración de correos, caminos públicos y nombrar un consejo de asesores. A pesar de las enormes dificultades que una facción porteña provocó para entorpecer el proceso de llegar a la sanción de la Constitución Nacional, el 1 de mayo de 1853, se logra el objetivo tan esperado después de la declaración de la independencia. Por fin una ley que sea más importante que los hombres que pasan por la actividad pública. Juan Manuel de Rosas, con la suma del poder público, era administrador, legislador y juez según su propio criterio. Nunca aceptó y siempre dilató la promulgación de una ley nacional que debía respetarse y que limitaba los poderes del Estado. Urquiza, en dos años, se pronunció a favor de la Constitución, venció en el campo de batalla y convocó el Congreso Constituyente. Su prestigio estaba en lo más alto de la nación porque cumplió con su palabra. Él no fundaría una dictadura. Desde entonces y hasta su muerte, nunca se levantó contra la ley que tanto ayudó a crear. El primer colegio electoral lo elige como primer presidente de la flamante Constitución. Asume en 1854 junto con un antiguo unitario, Salvador María del Carril. Tanto el Congreso como otras reparticiones públicas estaban ocupadas por federales, unitarios, rocistas, porteños y provincianos. Ni vencedores ni vencidos no fueron sólo palabras. Todos debían contribuir en un país donde debía hacerse casi todo. Desde Paraná, capital provisoria de la Confederación, se fomentan todas las actividades que hiciera el engrandecimiento del país. se crean las primeras colonias agrícolas en Esperanza, provincia de Santa Fe y en San José, provincia de Entre Ríos con inmigrantes suizos y piamonteses. La industria de los aladeros y los cueros exportables ayudan a un estado escaso de recursos. Es el puerto de Rosario con la ciudad creciendo vertiginosamente la salida de los productos de la Confederación, ya que Buenos Aires está separada del resto del país. La organización nacional es una construcción de todos los días para aquel gobierno. Correos, postas, caminos, navegación de los ríos, exploraciones geográficas y explotación minera. Sabios extranjeros y nacionales se contratan para conocer mejor los recursos de todas las provincias. La instrucción de los ciudadanos era una preocupación real y no un acto demagógico. Se nacionaliza la Universidad de Córdoba y el Colegio de Montserrat. Entre Ríos contaba con el Colegio del Uruguay fundado por Urquiza en 1849. Institución modelo de nivel secundario con escuela de jurisprudencia y una sección de estudios militares. De sus filas saldría una generación de futuros presidentes, ministros, periodistas, poetas y artistas. El Gobierno Nacional se preocupa por otorgar becas para quienes no pueden costear sus estudios en el país, incluso para estudiar en el exterior. Uno de los problemas mayores era la escasez de profesionales y maestros. El guerrero tuvo que demostrar dotes de administrador abriendo el camino de las presidencias argentinas con su ejemplo hasta nuestros días. El relato nos lleva a la pregunta inicial. ¿Habrá merecido semejante honor una persona nacida en los pagos entrerrianos? La respuesta la tiene cada uno de los que quieran conocer a Justo José de Urquiza, un soldado que luchó para que la ley sea más importante que las armas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.